Un sismo de 5.7 sacudió gran parte del territorio nacional, su epicentro fue en Santander y Bucaramanga fue una de las ciudades que con mayor fuerza lo sintió. Julia Mejía, ¿qué fue lo que pasó y cómo se encuentran allí en Santander? Alejandra, buenas tardes, en efecto un sismo de magnitud 5.7 se presentó hacia las 10 y 45 de la mañana, en el municipio de Los Santos, aquí en el departamento de Santander, se sintió con mucha fuerza, especialmente en el área metropolitana de Bucaramanga, en edificios altos, donde justamente los ciudadanos entregaron varios reportes, se movió con fuerza, con bastante fuerza la tierra en la mañana de este domingo. Este es alguno de los reportes de los ciudadanos. Pues sí, yo estaba al pie de unos carros que yo cuido y vi que los carros se movían y entonces dije, bueno, ¿por qué están moviendo los carros? Entonces, cuando sentí yo que también me movía donde estaba sentado, entonces me di cuenta que era que estaba temblando muy duro, sí. ¿Sitió susto? Pues sí, claro, eso, ¿quién no le da miedo con un temblor? Eso todo el mundo nos da miedo. Estábamos en el quinto piso ya para salir desafortunadamente o afortunadamente estábamos dentro del edificio, y yo sentí el temblor y el pánico que entra uno y ver mover las cosas que hay en la oficina, lapiceros, cuadros, todo eso, pues eso se llena uno de, se contagia de miedo y todo, pero no, gracias a Dios pasó y estamos bien, gracias a Dios. Lo que han confirmado las autoridades de gestión de riesgo en el departamento de Santander es que no hay afectaciones en infraestructura y tampoco hay víctimas fatales por este temblor, solamente fue el susto lo que han confirmado las autoridades en el departamento de Santander. También lo sentimos aquí en nuestras instalaciones, Julián, muy fuerte. Este sismo se sintió además en varias ciudades principales como Bogotá, Medellín, Armenia, en Pereira, en Tunja, entre otros. Juan David Ríos, cuéntenos qué reporte tienen las autoridades. Daniela, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mire, fue el primero presidente Gustavo Petro quien además trinó que no hay reporte preliminar de algún tipo de víctimas frente a este sismo que se sintió en varias ciudades, usted lo estaba mencionando y lo estamos viendo también a través de las pantallas, las lámparas moviéndose, la gente saliendo de sus lugares de vivienda, precisamente por este sismo de 5.7. El Ministerio de Salud y Protección Social también informó que con un barrido que hicieron no se reporta alguna novedad por parte de los organismos de socorro ni tampoco de IPS respecto a afectaciones en salud o daños estructurales a infraestructuras hospitalarias y al igual también de otros puntos de atención. Escuchemos y veamos lo que dice el director de Geomasas del Servicio Geológico Colombiano. Este sismo hace parte de lo que es la actividad sísmica de Colombia normal. Esa zona sísmica de Bucaramanga, como es un nido sísmico, normalmente está ocurriendo esa especificidad de manera permanente y no es entonces ni porque está ocurriendo mayor sísmicidad ni nada por el estilo, sino que es normal dentro de un país que es sísmicamente activo y sobre todo una zona, una región, que son de los pocos nidos sísmicos que hay en el mundo donde permanentemente está ocurriendo sísmicidad. Era el director de Geoamenazas del Sistema Geológico Nacional Colombiano. Le cuento además que Bogotá, también alcaldesa Claudia López, mencionó que no se ha reportado ningún tipo de daños o de accidentes frente a este sismo que se sintió aquí en la capital. Sin embargo, la línea 123 sigue habilitada ante cualquier emergencia. Momentos de preocupación en Bogotá tras un fuerte sismo que sacudió el jueves el centro de Colombia. El temblor activó las sirenas y motivó la evacuación de edificios de la capital. El Servicio Geológico Colombiano informó que el sismo tuvo una magnitud de 6.1, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos lo registró con magnitud 6.3. Según usuarios en redes sociales, el movimiento se sintió también con fuerza en Villavicencio, Bucaramanga, Tunja, Ibagué y otras ciudades cercanas al epicentro. El centro de Colombia tiene una gran actividad sísmica y allí está una de las principales fallas geológicas del país. El centro de Colombia tiene una gran actividad, se cayó severo pedradón aquí encima. De allá el punto blanco. Están evacuando en este momento a la Universidad de La Sabana. Están evacuando en este momento a la Universidad de La Sabana. La alcaldía de la capital informó que una mujer murió tras lanzarse al vacío desde un décimo piso, aparentemente producto del pánico. Según el Servicio Geológico Colombiano, el temblor tuvo su epicentro en el municipio de El Calvario, en el departamento del Meta, a una profundidad superficial menor a 30 kilómetros. Cerca de 10 minutos después del primer evento, el centro geológico registró una réplica con epicentro en Villavicencio, esta vez de magnitud 5.6. El centro de Colombia tiene una gran actividad sísmica y allí está una de las principales fallas geológicas del país. La montaña, huevón, Dios bendito, juegue más de seis. La montaña, huevón, Dios bendito, juegue más de seis. Primera, huevón, Dios bendito, juegue más de seis. Felicidades.